Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. ¡Gracias! En Bogotá, estos seis ratas de las FARC fueron capturados y enviados a la cárcel. Después de que la Fiscalía y la Policía los encontró con suficiente material probatorio a través de videos, audios y otras evidencias con documentos que puso al descubierto que estos seis sujetos de tres estructuras residuales de las FARC son los responsables de reclutar capuchos en las universidades de Bogotá para la protesta que programa Petro y los demás de la izquierda. Les voy a decir los nombres de los ratas que fueron enviados a la cárcel. En Bucaramanga, dos mujeres fueron asesinadas dentro de la residencia estudiantil junto al caballo de Bolívar de la UIS, el asesino Arquemir Urreco Cardona, de 27 años, también de Cimitarra. Era el novio de allí, Paola, y fue capturado, pero les voy a contar realmente qué fue lo que pasó y por qué a este sujeto lo capturaron en el parque de los niños después de que mató. Estuvo 20 minutos allá en las habitaciones, llamando a los amigos y a todo el mundo y diciéndoles que las había embarrado y por qué caminó y hasta en el parque de los niños fue que lo capturaron. En Bogotá, así fueron los operativos de captura contra unas bandas que roban motos en la capital de la República, otras que las desguazan. Fueron diferentes sectores en donde el ejército y la policía hicieron una efectiva labor. Recuperaron 24 carros robados, 5 motos y 100 celulares que estaban en manos de esa banda criminal. Pásenme el video en donde vamos a mostrar cómo don Eleuterio Olivar, el hombre veterano de guerra, quíteme esa imagen por favor, donde el veterano de guerra Eleuterio Olivar, don Teo, recibió la guardia de honor, en donde aquí se le voy a mostrar cómo hacen el cambio de guardia para prestarle las honras fúnebres a este gran héroe colombiano que prestó servicios en la guerra de Corea y que hoy le hicieron también otro homenaje grandísimo en el cementerio que queda por el anillo vial y le hicieron balas de salva y todos los honores militares por orden del propio general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. En Cúcuta, la gente se pregunta por qué en la cárcel de Cúcuta aparecieron estos disquedándose machete y cuchillo cuando las requisas que le hacen a los familiares y a las mujeres de los presos son bastante exhaustivas y a veces hasta degradantes, razón por la que no entienden cómo están armados estos delincuentes que se agarraron a cuchillo y a machete dentro de la cárcel. Siguiendo las últimas tendencias en materia de analítica de video y de datos, hemos implementado una prueba piloto con miras a garantizar no solamente la seguridad en este tipo de eventos masivos En Bucaramanga, complacido está el comandante de la policía, lo mismo que el alcalde de Bucaramanga y otras autoridades porque el dispositivo de seguridad implementado con motivo del preolímpico Sub-23 servirá para que sea tomado como piloto con las cámaras de reconocimiento facial y así evitar que delincuentes y los que causan disturbios vayan a ingresar al estadio. En Cúcuta, ¿cómo la ven? A estos venezolanos le alquilaron una casa pero desde hace seis meses no pagan el arriendo ni tampoco quieren desocupar a pesar de los reiterados pedidos no han pagado ni los servicios de agua, ni de luz, ni de teléfono, ni de cable entonces cuando los van a echar resultan ofendidos y amenazando a los dueños de la vivienda y no quieren desocupar lo mismo una señora que aquí le alquilaron en Bucaramanga un apartamento una señora mientras viajó a los Estados Unidos y cuando regresó la vieja no ha pagado nada, ni servicios ni nada y ahora no quiere desocupar vamos a mostrar la foto de la vieja también En Bucaramanga, por la maldita guerra del centavo entre las ambulancias otra vez, otra ambulancia se estrelló contra un árbol del separador cerca a la terminal de transportes o sería que quería cometer esa imprudencia a pasar por el separador para ganarle a otra ambulancia de todo se puede esperar de estos sujetos que manejan como ratas Hermanizales, este es el momento en que estos sujetos después de seguir a esta persona que había retirado 10 millones de pesos del banco se montan al andén y cuando le van a quitar la plata los enciende a plomo y no los dejó ni siquiera bajar de la moto porque quedaron muertecitos ahí mismo en Bucaramanga otra vez el mismo rata que roba en los almacenes del centro aquí se metió a un almacén de calzado a un local de calzado en el barrio San Francisco y se robó un celular de alta gama en Bucaramanga este ciudadano con este video denuncia la invasión por parte de los piratas especialmente de carros particulares y de carros piratas y motos piratas la invasión del carril exclusivo de la carrera 15 sin que haya control por parte de las autoridades de tránsito el desarrollo del plan nacional institucional Ruta Futuro que en Cúcuta la policía capturó a estos cuatro ratas tres una mujer dos hombres y un menor de edad que no puede aparecer allí por ser además atracadores ladrones y porque en el sector de los patios estaban vendiendo droga los pillaron con la merca y con todo y ahí estaban poposeados de la risa pero me imagino como estarán llorando ya allá en la cárcel cuando les hagan el rastrillo esto es en Bogotá perdón en donde la policía capturó a este policía el CTI de la fiscalía también que en una buceta de la policía donde los llevaban para el calle a varias personas entre ellos algunos indocumentados capturaron a una pareja a una muchacha y a un muchacho que iban rumbo a su casa pero como no llevaban documentos pues los llevaban para identificación este policía hizo bajar a todos los pasajeros del bus que quedaban libres y después también dejó libre al novio de la muchacha pero que ella se quedaba allí cuando le preguntó que qué podía ofrecerle para que la dejara libre le dijo que si quería que se llevara el reloj pero él dijo que no que quería algo más la amenazó la violó y después la tiró del bus en Bucaramanga el personero Rafael Picón quiere ponerle trate quieto los abusos de las ambulancias pero los dueños de estas empresas en vez de parar el desorden y entrar en cintura a sus conductores lo único que hacen es decir que tienen un negocio y que a ellos les importa cinco porque tienen es que trabajar y ganar plata porque para eso invirtieron que tal la respuesta que le dieron y aquí vamos a tener el audio también perdón el video con las declaraciones del señor personero de Bucaramanga el doctor Rafael Picón en convención norte de Santander así fue como se prepararon los hombres de la segunda división del ejército y de la brigada 30 para ir hasta convención a realizar el rescate de una persona un líder social que fue secuestrado por la guerrilla del ELN quienes se oponen a que los líderes sociales digan que no quieren que haya presencia de grupos armados en su territorio y por eso lo secuestraron pero lo iban a matar y aquí fue rescatado que el propio general Pinto comandante de la segunda división le da el parte de tranquilidad en Popayán estos dos ratas atracaron a un camionero para robarle la carga y también iba con un acompañante el camionero pero con esa arma de fuego los intimidaron los encañonaron los redujeron y los obligaron a entregar la llave del camión hasta que la policía los interceptó y lograron capturar a estas malditas ratas en pie de cuesta la comunidad sigue inconforme debido a que la ruta de Metrolínea con la nueva reorganización de rutas que no hacía cual burro de Metrolínea se le ocurrió disque perjudicar a la comunidad por reorganizar unas rutas pues la comunidad se arrechó y están perdiendo más porque ahora tienen que nuevamente reversar la decisión debido a que la gente está bastante inconforme aquí cuando hacían el cierre de la autopista Bucaramanga Bogotá en el sector de la bomba El Molino en la óptica en la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 20-20 como no somos los únicos decidimos ser los mejores Saludos motero para todos los televidentes que siguen con nosotros no se le olvide que para que usted pueda ser el feliz ganador de un almuerzo ejecutivo especial para dos personas el Mi Viejo Sazón debe darle compartir a este noticiero y darle a Me Gusta a esta página además es importante que usted sepa que va a tener premios también todos van a tener premios los que más compartan se le suma durante la semana y mañana les vamos a decir quién es el ganador de esas grandes incentivos que estamos dando a las personas y un reconocimiento más que un incentivo es un reconocimiento y la gratitud a todos los que comparten las publicaciones de impacto todas las publicaciones de la página vamos con las noticias que les hemos presentado en titulares esta noticia es en Bogotá nos envía directamente la Fiscalía General de la Nación ¿cómo es que estos 6 ratas 6 delincuentes 6 malditos de esos de las FAR de las disque desmovilizados de 3 frentes de las FAR fueron enviados a la cárcel por parte de Fuerza de Control de Garantías después de que la policía la Fiscalía y el Ejército recopinaron audios videos material probatorio suficiente que puso en evidencia que estos tipos eran los enlaces de 3 estructuras de las FAR que se habían desmovilizado pero que siguen más activos que nunca y hay que tener cuidado siempre con todos estos delincuentes por eso aquí vemos cómo charlan entre ellos después de que les hicieron las imputaciones antes de que los mandaran a la cárcel porque ellos son los responsables de reclutar a los tontos estudiantes que son idiotas útiles que quieren cambiar al país desde la universidad y estos se aprovechan de esas mentes débiles que se las dan de fuertes pero que no son sino unos tontos que los manipulan idiotas útiles porque estos utilizan como capuchos después para meterlos en los actos mandálicos de las protestas que iban a realizar en Bogotá en donde inclusive se tenían un plan para atentar contra la policía y matar policías desarmar policías estos ratas fueron identificados como Jaime Hernando Olarte Torres Jaime Ramendaño Borges David Revelo Gutiérrez Víctor Ruiz Herrera y Jason Manjiver Franco Sánchez además de Julio Martínez Tautiva ratas que no son sino guerrilleros de las FARC que tal ese cucho que haciéndose pasar por estudiante de las FARC estudiante de la Universidad Nacional estudiante de otras universidades aquí en Bucaramanga también le pedimos al comandante de la policía ya está la alerta lo mismo que al comandante del ejército el señor en la quinta brigada del señor coronel Rico para que esté pendiente porque en la UIS hay algunos capuchos que son adiestrados y entre ellos hay algunos del ELN del famoso grupo de la primera línea que son los que llevan disquelas la primera línea son los encargados de con los escudos que hacen con canecas de esas canecas grandes hacen unos escudos y ellos dicen que son la defensa después de esos están otros tipos que son los que disparan tiran piedras tiran bombas molotovs bombas de gasolina y también tiran las famosas papas bomba para perjudicar a policías y a la comunidad después de esos a los costados que son protegidos por la primera línea y por la segunda línea que son los que disparan van los que van rayando las paredes los que van tirándole piedras a los negocios y todos esos son protegidos por los mismos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander que son cómplices y lo mismo pasa en la Universidad de Antioquia en el Instituto Tecnológico de Antioquia lo mismo en la Universidad del Valle lo mismo en la Universidad Distrital de Bogotá la Universidad del Atlántico en Barranquilla y todas las universidades de Colombia en donde la guerrilla del ELN y de las FARC tienen un plan para atentar contra la fuerza pública y contra los colombianos y los negocios todo por las órdenes de la izquierda que en diferentes trinos se han dado cuenta o se ha visto o hemos observado que quieren tener un plan para desestabilizar el país dice que ya no son 104 puntos sino 136 puntos los que quieren discutir con el gobierno lo que quieren es tumbar al gobierno y apoderarse de la izquierda de las elecciones y del gobierno lo que no pudieron en las elecciones pues esto lo quieren hacer a través del terror reclutando gente y permitiendo que los grupos armados ilegales hagan de las suyas vamos con más noticias bueno esta noticia que les voy a mostrar es en la ciudad de Bucaramanga recuerdan ustedes el asesinato de esta mañana de estas dos muchachas en esa dirección de la carrera 27 con calle 10 cerca de caballo Bolívar de la UIS pues estas dos muchachas son estudiantes universitarias o eran estudiantes universitarias de oriundas de Cimitarra una recibió 18 puñaladas y la otra recibió 6 puñaladas que terminaron con la vida por parte del agresor de cual es el tipo que las mató el tipo que las mató es este sujeto este sujeto se llama Arquemiro Urrego Cardona de 27 años que ahí ha sido también graduado es de Cimitarra y novio de Angie Paola que también fue capturado según dicen o las primeras versiones que lograron recuperar los investigadores es que este sujeto en compañía de esas dos muchachas se fueron a tomar porque él estudiaba y trabajaba en Bogotá se fueron a tomar a un lugar en la carrera 27 a un bebedero en la carrera 27 con calle 54 en el bebedero de la carrera 27 con calle 54 cámbienme las imágenes por favor vaya rotándolas todas en el bebedero de la carrera 27 con calle 54 allá la novia de él la que recibió 18 puñaladas por parte de él se puso disqueagresiva y se puso peleona entonces él como era violento y en su perfil de Facebook decía de amenazar de matar niños y de matar mujeres y un odio también contra las mujeres en su perfil de Facebook una forma violenta pues le pegó un golpe fuerte a su novia a la muchacha que mató a Angie Paola de cimitarra Angie Paola ¿cómo se llama? Angie Paola Cruz Arisa después se vinieron debido a que le pegó a la muchacha fuerte por la cara a una palmadora entonces el sujeto le tocó pararse y le tocó salir porque los otros que estaban tomando en ese bebedero de la carrera 27 con 54 se le fueron a cascar entonces las muchachas dijeron que no que no que no y que rapidito tomaron un taxi y se fueron para la residencia estando allá en la residencia fue como en la madrugada el sujeto al parecer le metió varias puñaladas a Angie Paola su novia después como la otra muchacha que vivía en una pieza contigua ahí en las residencias universitarias de la carrera 27 con calle 10 se dio cuenta se le dio la habitación y cuando se dio cuenta entonces este para que no se diera cuenta la mató dentro de la habitación también y la dejó tirada en el piso de su novia en la cama ahí me mojó el cuchillo el tipo ¿por qué está ensangrentado? ¿y por qué está en esa banca que se observa ahí mismo en la fotografía? porque el tipo lo que hizo fue salir caminando tranquilamente y que se vino duró 20 minutos en la habitación llamando a los amigos llamando a los familiares diciendo que la había embarrado que por favor que la había embarrado que lo entendieran porque él la embarró que uno de ellos llamó y que se fuera para allá para esa dirección allá se fue cuando se fue no lo encontró pero sí encontró a las dos muchachas muertas inmediatamente llamaron a la policía pero el muchacho este asesino que tenía una actitud criminal porque en el perfil de Facebook se ven cosas horribles como hasta de matar niños el sujeto llamado ¿cómo es que se llama este asesino? Argemiro Urreco Cardona de 27 años se vino caminando desde la edad del caballo Bolívar y en el parque de los niños lo capturó la policía por eso mire la banca en la que está es una banca de ahí del parque de los niños después de que mató a esas dos muchachas eso ocurrió en la carrera 27 1038 apartamento 403 Angie Paula habría discutido con su pareja dentro de las habitaciones después de que él le pegó a ella allá en ese sitio de la carrera 27 donde estuvieron tomando con ese cuchillo la mató las víctimas son oriundas de Cimitarra una era estudiante de la Universidad Industrial de Santander y las dos perdón cursaban las carreras de trabajo social y licenciatura en español y literatura el victimario en estado de embriaguez había actuado concebicial porque le metió 18 puñaladas a su novia horas después hacia las 9 y 20 de la noche de jueves Paola que según información recopilada por la policía tuvo una discusión con su novio en el establecimiento comercial de la carrera 27 con calle 54 eso fue pero el tipo la mató en la madrugada seguimos con noticias ya saben ustedes que deben hacer Carlitos darle compartir a esta página a este noticiero aquí donde me está dando usted busca la página Impacto José Velázquez Pereira en su Facebook por favor hágalo le da me gusta ahí a la izquierda en su computadora así o en el celular sale ese en la derecha después usted baja busque a donde esté el video en vivo ¿cómo es el video en vivo? ahí ahí está es como si estuviera usted en la página luego le da play al video en vivo se despliega el video empieza a reproducir el video que usted está viendo por Facebook va a la parte izquierda de su celular en la parte de abajo y le da compartir y luego va a la derecha donde se despliegan los tres muñequitos y ahí está compartir en grupos y comparte pero cada cinco segundos por favor demórese cinco segundos para que no le bloqueen el Facebook vamos con noticias Juan Pablo Durán Camacho dice José cuando pasa por San Bernardo para que mire el polideportivo que quieren regalarle a los privados y tienen abandonado Graciela Delgado que Dios lo cuide dice Noralba Cárdenas saludos desde Barranca Bermeja la bella hija del sol bien doña Noralba igualmente a Carito Millán que nos está sintonizando a John Connor vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga no si si perdón en Bogotá como fueron los operativos para capturar a los ratas mire aquí se ve como la policía le cayó a los ratas que inclusive se estaban escondiendo en las azoteas y quisieron volarse por los techos ratas que son los responsables del robo de motocicletas en la capital de la república cuando la policía les cayó a todos estos delincuentes logró antes recopilar material probatorio donde se ve como es que trafican con armas trafican con drogas roban carros roban motos fue así como la policía logró recuperar más de 24 carros y 5 motos que se habían robado además 100 celulares que se habían robado estos delincuentes después de ese operativo los trasladaron hasta las URI mientras hacían el escrito de acusación y reentregaban todo el material probatorio escuchemos aquí aquí tenemos el audio de eso si alcanzan el audio o no bueno cuando les hacen las respectivas lecturas de los derechos que tienen como capturado una persona según el sistema penal acusatorio la ley 599 la ley el código penal colombiano aquí cuando los trasladan y luego les imputaron todos esos cargos y a todos esos ratas el juez de control de garantías los mandó para la cárcel edades técnicas del oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia seguridad ocupacional mercadeo y ventas contabilidad y finanzas y como asistente administrativo llámanos al 657 3757 avenida gonzález valencia carrera 27a número 51 36 segundo piso bueno ya sabe usted que las unidades técnicas del oriente también le tiene para este año para que usted estudie auxiliar en belleza integral si usted no sabe qué hacer para que monte su propio salón o para que al menos consiga trabajo arreglando uñas y la sepa hacer lo consigue y le consiguen también el puesto para que practique y le pagan las prácticas auxiliar también en belleza integral y otras importantes como cuáles otras carreras técnicas como las que hay bueno muchas carreras técnicas que a lo largo del noticiero le voy a hacer estudia las unidades técnicas del oriente auxiliar en belleza integral para que usted pueda tener una forma de ingresos mientras usted está en su casa o en su hogar y también usted pueda auxiliar perdón estudiar auxiliar en informática en las unidades técnicas del oriente para que al menos sepa como secretaria como defendente manejando excel word y todos los programas de contabilidad y los programas también de todo auxiliar en logística que usted puede estudiar en las unidades técnicas del oriente para que trabaje en una bodega como bodeguero sepa que hacer como trabajar en una empresa porque estos son empleos que casi la gente no está preparada y es donde más requieren a la gente para trabajar porque cualquier empresa así sea una empresa como una droguería lo que sea necesita manejar todo lo que son archivos inventarios manejar bodegas entonces en este trabajo no hay gente especializada también allá en las unidades técnicas del oriente lo forman en esa especialidad y le consiguen el trabajo después de 6 meses para que usted haga las prácticas vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga este es el cambio de guardia escuchemos aquí cuando Alteo Olivar el hombre santandereano el soldado santandereano que participó en la guerra de Corea si quiere ponganme una fotografía una esquinita para que no o dos fotografías una en cada esquina o tres o cuatro no sé como le hacen el cambio de guardia de honor en la cámara ardiente que hubo hoy en la funeraria San Pedro el salón San Pablo antes de que lo trasladaran desde anoche fue este cambio de esta guardia que hicieron le estaban los relevos y aquí es como primero se hace todo el protocolo militar ingresan se quedan los dos afuera luego el comandante de turno lo recibe saca los guardias o los soldados que estaban prestando guardia junto al féretro haciendo la guardia de honor lo lleva hasta la puerta y enseguida de que está la puerta les entrega el relevo lo saca para mientras estos salen se forman los otros inician el relevo con toda la ceremonia militar que bonito esto y que bonito homenaje gracias al señor general Eduardo Enrique Zapateiro comandante general del ejército de Colombia lo mismo que al señor coronel Rico comandante de la quinta brigada del ejército nacional quien así dispuso este operativo para que paso con las fotos para nuestro amigo Teo Olivar el veterano de guerra santandereano que entregó su alma al señor después de vivir 89 años que cumplía este año ahí está mi amigo Teo a su esposa Martica que está padeciendo de un cáncer en el seno que Dios también obre en ella y le da sanidad le da milagros porque solamente el Dios Todopoderoso es el que puede hacer todas las cosas para que doña Martica que sufrió la pérdida de su esposo que lo acompañó en sus últimos años de vida después de casarse como debía ser pues hombre el Dios también le dé ese importante consuelo a esta gran mujer que acompañó a este soldado de la patria colombiano que ayer entregó su alma al señor vamos con más noticias de una vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga por la maldita guerra del sentado mire esto lo que pasó otra ambulancia en otra ambulancia se estrelló esa vez contra un árbol cuando no atropellan a las personas se matan ellos solitos ¿por qué? porque tal vez la ambulancia quiso pasar el separador a alta velocidad para ganarle a otras ambulancias como están acostumbrados los malditos a hacer giros prohibidos a hacer lo que les dé la gana sin importarle a quien jodan pues vea ahí se estrellaron contra el separador y contra un árbol en el separador por ir a ganarle a otra ambulancia esto ocurrió en la terminal ahí cerquita de la terminal de transporte de Bucaramanga por la maldita guerra del sentado ojalá les pongan tate quieto vamos a pasar de una vez lo de la guerra del sentado lo del señor contralor en la 14 el señor personero de Bucaramanga el doctor Rafael Picón quien se reunió con estos ciudadanos que son los dueños aquí está el secretario del interior está en la oficina de atención y control de riesgo estos son los dueños de las empresas de ambulancias el que está de saco ahí es el doctor Rafael Picón el personero quien está bastante preocupado porque a estos tipos a estos gerentes de empresas a estos dueños le importa 5 a quien se jodan los conductores en quien jodan si se meten en contravío lo importante para ellos es ganar por eso es que a un accidente llegan hasta 10 ambulancias y para una persona raspada y a veces cometen el abuso los conductores y los paramédicos de que un borracho puede atropellar a otra persona a un peatón a un ciclista o a otro motociclista o a pegarle a otro carro pero queda herido y para que no se lo lleven el tránsito le dice así no tenga nada así no le haya pasado nada se lo llevan para la clínica porque la clínica la prueba de alcoholemia es clínica no es una prueba de alcoholemia en sitio hecho por medicina legal como debe ser y por eso los tipos a veces ni siquiera le aplican la suspensión de la licencia ni tampoco la multa de 36 millones 34 millones de pesos ¿por qué? porque estos señores patrocinan el abuso que cometen las ambulancias dicen que ellos tienen una empresa que es para ser rentable pero que mal ¿qué dice sobre este tema el señor contralor personero de Bucaramanga el doctor Rafael Picón quien trató de ordenar si está dentro de la carpeta o por fuera de la carpeta trató de ordenar esta situación que se viene presentando en la ciudad de Bucaramanga con estos señores de las ambulancias ¿no la encontramos? bueno vamos entonces avancemos y más adelante hablamos sobre este tema otra noticia noticia que es en la ciudad de Cúcuta a Machete se enfrentaron los presos en la cárcel modelo de Cúcuta ¿por qué pasan estas situaciones? vea ¿cómo es posible que se enfrenten a Machete si hay requisas? no, no, perdón esta no es la noticia de la cárcel modelo esta es de los venezolanos a quienes usted no les debe arrendar ¿por qué? porque les arrendó inclusive son tan descarados que a veces pagan un mes anticipado pero duran un año seis meses y nadie los saca y amenazan con que los saquen que los van a matar que no sé qué más y les importa cinco y fuera de eso la vieja se porta grosera y que cuidado los graba porque le quitan el celular y que cuidado los graba que ¿por qué me está grabando? pues ni desocupan ni pagan el arriendo esto pasó en Cúcuta escuchemos ahora sí no te preocupes te voy a ser famoso no te preocupes eso usted debe valorar eso está mirando la cámara no me loco es que usted está manchando si no te hagan entonces no tenemos problema está mirando la voz en mi casa está mirando la voz en mi casa estás mirando la voz en mi casa no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable seguimos en impacto saludo motero vamos con más noticias vamos a ver quiénes están compartiendo quiénes son los que que nos hacen ese honor y que pueden inclusive mañana ya les voy a decir quién es el que se ganó el almuerzo para dos personas almuerzo típico de 35 mil pesos cada uno en el restaurante mi viejo sazón o quién se ganó un almuerzo para cuatro personas en el restaurante Delipollo de la calle 45 una media cuadra antes de llegar a Campo Hermoso o un casco aquí ya saben ustedes que en Delipollo 6, 52, 31, 70 no 90 los que han ganado esta semana y que les agradecemos mucho a las personas perdón los que han ganado no los que están compartiendo hoy y que pueden ganar esta semana y que mañana los atrecemos notificando son las siguientes personas que ya les vamos a mencionar a las que les agradecemos mucho y a las que le pedimos a Dios que les siga bendiciendo mucho más de lo que ellos me dan a mí con esta gran oportunidad de compartir que son Julio César César Vesga Boorquez que ha compartido bastante Yolanda Herrera Sarmiento Doña Yolanda muchas gracias por estar pendiente de las transmisiones de impacto Carlos Bedoya que también va concursando para el almuerzo Elpidio Rangel Sandra Arias también el don Elpidio Rangel que desde ayer está compartiendo bastante Doña Betty Barragán también ha compartido Yolanda Herrera Sarmiento Julio César Vesga Boorquez que sigue compartiendo bastante mucho, mucho gloria a Dios Dios bendiga a todas esas personas que comparten y les dé mucho más de lo que yo les pueda dar y de lo que ellos puedan merecer en el nombre del Señor Jesucristo que así sea Isnardo Plata también está compartiendo bastante muchas gracias lo mismo Elpidio Rangel está compartiendo John Jairo Cala León que bastante fuerte está con Julio César Vesga Boorquez también está compartiendo Doña Yolanda Herrera Sarmiento Betty Barragán Sandra Arias también comparte don Elpidio Rangel concursando duro bien, muchas gracias los que están compartiendo fuerte Mónica Contreras Hernández que también está compartiendo bastante muchas gracias que bendición Doña Mónica una bendición a usted a su familia a su esposo a sus hijos que están en sintonía muchas gracias bueno, a todas las personas que se están compartiendo mil y mil bendiciones vamos con noticias esta noticia también es en Cúcuta los ratas de la modelo que se enfrentaron a Machete ¿cómo es posible que se enfrenten a Machete dentro de una cárcel? ¿dónde están los Machetes? ¿dónde están las requisas de los guardias? ¿cómo es que requisan a las mujeres y a los familiares para entrar a la cárcel y eso les requisan hasta la matacha a las viejas y todo claro que es que hay viejas que esconden se llenan meten condones más grandes que un pipí dentro de la matacha para meter droga entonces por eso es que la requisa pero escuchemos aquí esta pelea a Cúcuta y a Machete pero son niñas digo yo porque no se dieron como debieron darse para acá que se acaban entre ellos mismos de así una rata menos que alimentar en la cárceles ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí fue donde les tocó guardar el machete y escondélo rapidito porque llegaba la guardia del IPEC y entonces los mismos presos les esconden las armas, les esconden las machetas a los otros presos que se estaban dando después allí en la ciudad de Cúcuta en la cárcel modelo de Cúcuta, vamos con otra noticia, pero primero vamos con los que pagan para que ustedes se den cuenta que hay que ir a comprar donde ellos, porque ellos son los que apoyan este noticiero para que gracias a ellos ustedes puedan ver impacto todas las noches En la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía, óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores La óptica ojos 2020 mañana abren desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde abren la óptica ojos 2020 que no hay sino una Aprovechen los precios, ¿por qué? porque los precios van a subir le hemos pedido a doña Dianita Liscano y a su esposo que por favor pare pero aquí voy a saludar a la familia Arias que está con impacto y la óptica Buenas noches mi amigo, cuénteme, muchas gracias por ir allá por apoyar impacto usted es una de las personas que con su familia nos apoyan para que sigan viendo este noticiero Saludo Motero Gracias José, recibimos su recomendación y por eso hoy estamos acá Ya no hicieron el examen, gracias por todo José, te queremos mucho Muy bien, la familia Arias también Elber Virviescas que está con impacto y óptica ojos 2020 porque él también podía tener las gafas por el seguro pero dijo no, me demoro más si el examen no es bueno además ahí se ve que está tomando el vasito distinto Ay doña Marleni, tan linda, muchas gracias Estuve en óptica ojos 2020 también y me hace el saludo motero eso Dos al pecho doña Marleni, que bueno, esa es la foto que se debe tomar aquí en el lado izquierdo siempre, dos al pecho y uno arriba, saludo motero El domingo abre en óptica ojos 2020 desde las 9 de la mañana pero solo hasta las 1 de la tarde para que si usted no puede ir entre semana o sábado o domingo o sábado, perdón, pueda ir el domingo a la óptica ojos 2020 ¿De dónde queda? Media cuadra más arriba de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento o más diagonal ahí a la notería séptima en el paseo de comercio calle 35 entre carreras 12 y 13 que da la óptica ojos 2020 Vamos con noticias que son en Bucaramanga Señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga General Luis Alberto García ¿Cómo así que con reconocimiento facial las cámaras de alta tecnología que hay que usted le pone la cámara a un matacho de esos que entra al estadio? ¿Saben si es el rata que revende boletas? ¿Si es el rata que vende boletas falsificadas? ¿O es el que entra a pelear? ¿O es el que vende droga? ¿O es el que hace qué? Buenas noches comandante Siguiendo las últimas tendencias en materia de analítica de video y de datos hemos implementado una prueba piloto con miras a garantizar no solamente la seguridad en este tipo de eventos masivos que es una prioridad en este momento sino también a futuro hacer tránsito a la seguridad ciudadana Son radios de última tecnología además con transmisión de video para que en el momento que el policía considere necesario activa la videocámara y puede mostrar inmediatamente al centro de mando y control lo que está sucediendo Esto nos va a permitir ser más efectivos, ser más eficientes y siempre garantizar los derechos de todos los ciudadanos Asimismo tenemos una cámara instalada en uno de los ingresos del estadio para hacer un reconocimiento facial una analítica de los más buscados y de las personas que tengan algún tipo de antecedente siempre protegiendo y garantizando los derechos de todos los ciudadanos Esto es tecnología de punta Gobernar es hacer una ciudad más segura, una ciudad más inteligente para todos La policía nacional está preparada para garantizar la seguridad en este tipo de eventos y permitir que los habitantes que quieran disfrutar de este lindo espectáculo lo puedan hacer en tranquilidad y en convivencia Seguimos en el pacto, buena noticia, muchas gracias Bien por las cámaras de reconocimiento facial, bien por el comandante de policía Esperamos que el señor Cavanzo del Secretaría del Interior no nos vuelva a negar una entrevista porque si no vamos a tener aquí todos los días como un citilí y cualquier cosa de orden público, cualquier cosa de desorden en Bucaramanga aquí me va a tener duro o se porta bien como funcionario público o aquí va a tener el citilí de parte de José Velázquez porque me mamó gallo, se hizo el pendejo, se hizo el loco en la entrevista cuando yo le iba a preguntar allá en la UIS el lunes ¿Por qué está permitiendo que haya tanto motopirata en los alrededores de los parques que están causando problemas de inseguridad, problemas de hasta se orinan en los parques, en el parque Santander? También se atraviesan donde quiera las ventas ambulantes que qué problema para la movilidad en la carrera 18, en la calle 36, en la 34, en la 33 tienen ventas ambulantes pero de manera ordenada pero no que atraviesen esas carretas en la vía pública y en el paso peatonal no estoy de acuerdo por eso deben arreglar pero el secretario del interior le iba a preguntar eso y se hizo el loco no, no, espero que me estén entregando ahí una entrevista pues, la próxima vez de una, se lo voy a decir y al aire y sin asco porque los funcionarios públicos deben responderle a la comunidad y yo soy el representante de la comunidad yo soy el que le transmito las inquietudes de la comunidad a las autoridades y si no me paran bolas a mí, no le paran bolas a la comunidad imagínense, se hacen los pendejos conociéndome como soy yo que yo no soy una pelita en dulce pero bueno, se van a joder si no me prestan atención vamos con noticias en Bucaramanga por la maldita guerra del centavo ya lo pasamos la de las ambulancias que se estrelló contra el separador pero vamos entonces con la décima con la nueve con la nueve que es en Manizales mire este video si quiere pare otra vez el video y comienza el video nuevamente por favor bueno, ahí se ve en el video que en la parte izquierda del andén ve una lucecita es una moto que viene pare ahí la moto se le atraviesa a este señor el mismo rata que va de parrillero no se baja de la moto y lo coge por detrás y dice entrégueme la plata que lleva no se haga matar pero el tipo ya venía preparado y sospechó porque esos ratos le metieron así sacó el revólver y dice mire lo que va a hacer cuando el otro le va a apuntar con el revólver se le tiene un momentico mientras le va a quitar el bolso ya que le va a entregar y mire la entrega es todo encarrado de plomo y los mató a los dos ni siquiera los dejó bajar de la moto eso repítalo varias veces ahí mismo les dio como deben ser como se ven justicia por mano propia ¿por qué? y eso no es justicia por mano propia sí pero esto es defensa personal señores usted cuando se enfrenta con un delincuente se está enfrentando con lo más bajo con lo más cochino lo peor el último escaño de la sociedad un rata que lo va a robar a usted no lo amedanta sino que el rata trata de dispararle así usted lleve plata o así usted le haya entregado la plata el rata le dispara entonces usted tiene que salirle adelante y bien porque en Medellín le salieron adelante a los ratas el policía en Bucaramanga en Florida Blanca perdón que retiró la plata en Cañabral y lo atracaron en el barrio La Paz pues allá también se defendió y les dio a dos fleteros uno está herido el otro cayó muertecito después lo mismo que bueno muchos casos el médico donde estamos buscando un escuadrón de médicos que como dicen los memes ¿qué tengo doctor? ayúdeme por un problema de seguridad que tengo en el barrio entonces el doctor en la parte de abajo de la foto dice sí señor ubíquemelos en el puente muy bien restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero para los televidentes vamos con esta otra noticia esta rata es en el barrio San Francisco ojo los comerciantes del centro y de San Francisco cuando vean esta rata miren primero la rata quien es es una lagartija flacuchento esculado culichupado como decía mi abuela y vea que mira para todos lados se roba un celular porque el rata ya lo había ubicado ya sabía donde estaba el celular lo miró y entró y se lo robó y se lo echó al bolsillo un celular que vale como un millón doscientos mil pesos se lo robó este rata a este rata es donde se deben unir todos los comerciantes de San Francisco tener un escuadrón especializado todos los comerciantes de San Francisco en cazar ratas y los del centro también y en todas partes así como lo tienen en los paisas que tienen un escuadrón especializado en coger ratas y están comunicándose entre ellos se mandan la fotografía se mandan los videos se manda todo gracias a este video que nos llegó porque aquí se ve como el rata se robó este celular y lo estaré esperando porque ya lo tenían plenamente identificado y no más que vuelva a cometer otro delito y tenga le van a dar lo suyo porque esto se llama autodefendernos autoprotegernos no justicia por mano propia vamos con más noticias noticias que son en Bogotá otros dos venezolanos me dicen que no están los que capturaron robando todos los días capturan a 10 venezolanos robando en Bogotá si son 10 que están robando capturados por lo menos son mil los que roban y no logran ser capturados imagínese usted estamos jodidos con esa plaquita vamos con otra noticia ah bueno que noticia tan buena esta noticia que es esto es una deliciosa un delicioso combo de paella y de cazuela en donde en la cocina de Cosio la cocina de Cosio queda en la calle 20 con carrera 27 y 28 en el barrio San Alonso vea el combo de paella y paella marinera y cazuela delicioso vaya usted también para el día del padre también hay si quieren mándenme las imágenes de ayer que son mejores aquí estas cazuelas y las paellas también hay carnes asadas y hay churrasco un toque fino especial todo en la cocina de Cosio mi amigo Jesús Alirio Cosio chef internacional lo espera para que pueda recibir estas atenciones en la calle 20 carrera 27 y 28 a mitad de cuadra subiendo ahí está la cocina de Cosio yo voy a ir y voy sigo yendo para el salón de eventos especiales porque no me pasen las de anoche más adelante si puede por favor ahorita no bueno vamos con otra noticia ahí las celebraciones familiares toda la familia las empresas van allá a disfrutar bien elegante bien coquitos bien noticias que son en Bogotá la 15 en Bucaramanga perdón esa no la tenían materializada aquí esta es la denuncia que es decir ciudadano de que por qué la carrera 15 por qué es invadida cantidad mire la cantidad de carros piratas voy a pasar el video otra vez está bien que pasen los carros del aseo pero es un carrera exclusiva motos piratas motos de domiciliarios motos y carros de piratas vea siguen pasando por cantidades vea esto y las autoridades de tránsito no están pendientes esto es frente a la plaza de mercado que se ve todos los días a toda hora yo no sé por qué no se ubican de verdad todos los días con un plan operativo especial es que falta que compren más grúas y compren más porque la gente tiene que aprender que lo que está prohibido no lo debe hacer y uno tiene que respetar porque además el bolsillo no aguanta y no es que los de tránsito sean ladrones ni que sea sapo porque yo sapo si soy sino que lo que pasa es que uno tiene que respetar las normas tiene que respetar el orden y las leyes así no le gustan son normas y para eso las hicieron para respetarlas vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Bogotá la 15 en Cúcuta ah sí, sí, sí tiene razón me había saltado la policía capturó cuatro ratas ¿quiénes son estos cuatro ratas? señor Conel Palomino ratas que robaban ratas que atracaban ratas que estaban traficando una muchacha que era que está reconocida como una verdadera diablo una verdadera delincuente que se ríe paposía de la risa y otro lacuchento también pero que ahora está a la hora deben estar llorando llorando porque les hace falta la camita la tetica de mamá la comida ¿por qué no están en la casa? ¿y sabe qué? lo triste es que muchos de esas personas tienen una casa tienen una familia tienen un hogar tienen unos hijos ¿y qué pasa? pues no hacen las cosas correctas pueden dormir en su cama comer en su casa lo que quieran salir cuando quieran y en una cárcel mientras los meten a la cárcel ¿qué tienen que hacer? las cárceles que es capacidad un calabozo que es capacidad o un patio que es capacidad para decir 200 personas hay 400 entonces tienen que dormir casi con uno encima del otro tienen que uno de dolerse todos los surgaces y la caca del otro cuando orina y todo terrible yo no sé por qué la gente no aprecia la libertad y sigue pensando hacerlo malo busquemos a Dios hombre hagamos las cosas de manera correcta para que nos quite los pensamientos diabólicos los pensamientos de hacer el mal y sean solo pensamientos de bienestar de vida de paz y de amor que nos enseñó el Señor Jesucristo el desarrollo del plan nacional institucional ruta futuro que se busca capturar a quienes trafican con drogas se busca desestimular aquellas acciones que enrolan niños niñas y adolescentes para el consumo de sustancias alucinógenas se ha logrado el día de ayer la captura de tres personas entre ellas dos ciudadanos dos hombres y una mujer también la aprehensión de un adolescente nos llama la atención ya que son capturados sobre el sector del barrio Daniel Jordán es deber institucional continuar con estas capturas personas que están afectando la dignidad de niños niñas y adolescentes en lo corrido de este año del primero de enero a hoy llevamos algo más de cuatrocientas capturas un promedio de doce a quince capturas diarias donde vemos afectada la propiedad de los ciudadanos cucuteños vemos afectada el sistema central nervioso con el alucinógeno y sobre todo vemos afectada la armonía familiar en la recurrencia de la violencia intrafamiliar el día de ayer metropolitana de cúcuta precisamente sobre la captura de estos ratas en el barrio de los patios que estaban generando problemas de inseguridad de venta de vicio saludos a la urita campos de barbería royal que nos está sintonizando también saludos a bueno a propósito en la calle 45 subiendo media cuadra no tres negocios antes de llegar a la cancha de tierra de campo hermoso ahí está barbería royal calle 45 primera occidente la urita campos les hace las pestañas pelo a pelo el diseño de cejas hay barbería hay de una señora barbera muy buena y está Fercho también que es el barbero que es muy bueno le hacen tratamientos capilares la especialidad de la urita campos para que usted la llame ese número que aparece ahí y se pare la cita es de pestañas pelo a pelo o sea de esas que no se las arranca usted que no se las tira sino que sobre las pestañas suyas le ponen otra pestañita sobre cada pelito y no esa cosa pestañas calvas no laura campos es especialista en ese tema lo mismo que en tintes me gusta como ella me arregla el cabello las uñas la joyería las perforaciones las mechas el corte unicentes tanto para caballeros como para damas el planchado y sobre todo la queratina para que vayan a laura campos peluquería o la llamen al 315 240 1805 y separen la cita saludos para quienes que están compartiendo impacto colóquenmelo por favor quienes son ah bueno para Sandra área José se va de belleza Geraldín desde San Andresito Centro gracias por su labor informativa el pibio rangel dice José no es que José sea sapo sino un excelente comunicador amén tocayo José Gamboa como estamos en Bellavista Girón John Carrascal Vera saludos desde el Piojo Carrascal gracias Piojo y a todos los que están compartiendo impacto mil y mil bendiciones voy a saludar a los servidientes que han compartido aquí tenemos un audio discúlpenme dentro de mi cuadro voy a saludar a John Carrascal a el pibio rangel a Sandrita Arias de Sala de Belleza Geraldín tengo que ir allá también a ver qué es Geraldín en San Andresito Centro Doña Socorro Prada Rosa Jaime de la Cumbre Socorro Prada dice José requisa y a tanta requisa y quién entra a los machetes si es cierto Jaime Diez saludos amigos José Velázquez me gusta mucho ese noticiero aclaro es que tienen que gustarle porque el que no son novelitas gay los que ve Wilson la Torre Aéreas que sí porque hay gente que ve novelitas gay ven un noticiero bueno Alexander Galvis desde Piedecuesta para Rosa Paredes Niño saludos motero gracias Nelson Hernández Bacano Socorro Prada Fabio González Rincón Alberto Jaime mi amigo Sintonía Total 1308 Aridio Mantilla donde hay un renegado hoy amigo bien presidente renegado oiga me gusta como usted tiene el club por eso es que este es el único club muy activo bastante concurrido donde muchos quieren pertenecer y que pocos pueden estar porque es un club selecto donde hay grandes amigos muchas gracias felicitaciones a cada uno de ellos yo no lo nombro porque me echo la noche son grandes amigos los que quiero mucho como el señor abogado Nicolás Carrero Marian Ruiz José buenas noches soy uno marihuanaero prendieron la cantera de Piedecuesta fueron tres que la comunidad vio cuando salieron del monte hay gente sin oficio pues a esas ratas o a la les quemen el hopo para que aprendan también hay que hacerlo Genrocio Vargas Romero dice con José ¿por qué se escucha feo en televisión? no sé de pronto es el operador suyo porque por uno y por claro y por Tigo Ure está saliendo perfecto yo no sé si Carlitos lo logre monitorear yo Caras Calvera del Piojo que está en la sintonía Rodríguez Rueda Aurelio Fercha ¿quién dice? él se llama Sergio Andrés Barona Rueda 1175 está vestido de mataneta blanca y camiseta oscura y tanis blancos tiene esquizofrenia la persona que lo haya visto por favor comunicarse al 322 242 8245 de una persona que se perdió Juan Pablo Durán Romero Joche José Trancón en Fátima intercambiador ¿para cuándo? es el alcalde de Florida Blanca inauguradoras y no creo eso está demorado eso para este año no porque no hay plata se acabó y de aquí a que apropie la partida presupuestal grave y eso que el Tromantín ya tiene de amigo a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que es su madrina ella lo llevó y le dio un buen puesto no lo premió Lucía Llanet Ordús saludos Lucía Llanet Ordús Martínez Socorro Prada Yolanda Herrera Sarmiento José saludos de mi hijo de Elis Santiago hola venga póngame un momentico aquí voy a saludar hacerle el saludo motero a Elis Santiago ahora si cambio otra vez saludos de Elis Santiago el hijo de Yolanda Herrera Sarmiento que está en la sintonía también saludo para Juan Pablo Durán Camacho el intercambiador de Fática se desgaste en cualquier cantidad de la inauguración si es un elefante blanco tiene hasta icopor esto pintado con gris para que crean que es cemento terrible oiga toca pasar por allá así voy a pasar Graciela Delgado Dios lo cuide Amén Lumarina Galvi Laitón su hijo Diego Andrés Montañez desde Bogotá Presidencia de la República un abrazo uy claro Dieguito es mi amigo esta es la Presidencia de la República wow un gran escolta un gran jefe de seguridad Noralba Cárdenas Sandoval desde la bella hija del sol Barranca Bermeja lo mismo Acarito Millán Oscar Carreño duro promonía con las ratas John Connor no yo lo único que tengo es para defenderme un arma pero yo no la puedo usar para atacar a otro porque ese no es mi afán Oscar Carreño Olivia va Molina Prada en sintonía hola don Oscar como está mi hermano gracias por estar pendiente que pena que no pude cumplirle la cita por temas familiares hombre y por el compromiso que estaba en el sepelio de Don Teo y no me fue posible llegar a tiempo a la cita por eso me excusé saludos motero yo sigo bendiciendo a los compañeros de Incolvid a todos los trabajadores de Incolvid Claudia Patricia Petel Jorge lamentable la muerte de la chica de la UIS Ramiro Hernández repetidos en sintonía bien repetidos a su señora esposa don Elpidio Rangel José estoy en primera línea pendiente del noticiero de Colombia y Santander amén del mejor dice él gracias con muchas bendiciones y John Carrascalvera del Piojo y todos los que nos están sintonizando muchas gracias vamos con noticias Carlitos estamos listos vamos con la siguiente noticia que es en la ciudad de Bogotá este policía que les voy a mostrar que hizo este policía con otros policías capturaron a una cantidad de personas y los llevaron en un bus de policía para una estación yo no recuerdo para donde es que bueno pero los hechos eso fue el 12 de enero de este año cuando iban todos en el bus ahí dentro del bus iba una pareja de novios la muchacha al parecer estaba muy buena y le gustó mucho a este policía y este policía que hizo bajó a todos los detenidos y bajó al novio a la muchacha le dijo que se fuera caminando y cuando ella se va no usted se queda usted tenemos una orden usted no se puede bajar entonces cuando estaban solos en el bus de la policía este tipo le dijo que se llama ¿cómo es que se llama ese tipo? Elías Madera resulta que le dijo bueno ¿usted qué tiene para ofrecerme? entonces ella dijo este tipo quiere plata entonces no mano no tengo plata tengo un reloj si quiere se lo doy dijo no usted tiene usted tiene algo más para ofrecerme quítese la ropa y como ella no quiso pues el tipo la accedió de manera violenta y brutal después de que abusó de ella la sacó del bus y la tiró a la calle la dejó botada el miserable por eso ella puso el denuncio del novio también y la policía y el CTI lo capturaron y el juez de control de garantía lo mandó a la cárcel porque el tipo aceptó los cargos por acceso carnal violento y concusión porque además le pidió plata a la muchacha vamos con otra noticia en convención norte de Santander así con helicópteros fue que se presentó todo el operativo de rescate de un líder social secuestrado escuchemos aquí ¿tenemos audio? ¿no tenemos? el propio comandante de la segunda división del ejército del general Pinto mandó a los hombres especialistas a los comandos militares y a los del GAULA para que hicieran el rescate del líder social Celiar Martínez que estaba secuestrado en convención por parte del ELN debido a que Celiar se oponía a que los del ELN y los pelusos siguieran molestando a la gente trabajadora a la gente del campo y por esa razón pues lo secuestraron porque querían matarlos escuchemos aquí un momentico antes regresen o pónganme todo el video del comienzo que me encanta yo que soy militar me encantan todas esas cosas militares no ponen en hacer eso a saltar aquí así La casa del motociclista Importadores directos y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad En cascos, tenemos todo en Hachasorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con Aprobación en 15 minutos Ford Plus, Santanderiana de cascos Y Chipichapa en la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 Esquina la Concordia Bucaramanga Por Plachi, Chipichapa y Santanderiana de cascos Para que usted no se quede sin estrenar un casco certificado Y al casco viejo se lo reciban Como parte de pago de un casco nuevo certificado Pero certificado, certificado y que tenga el código QR Ahí encima donde dice DOT del casco que está en la mitad Hay un cuadrito Ese cuadrito lo leen los policías O los agentes de tránsito con el celular De una vez como ellos tienen habilitada la página del Ministerio de Transporte Y de la Agencia de Seguridad Vial Ese código aparece de ese casco Todos los cascos ya saben quienes son Entonces si a usted le pasan el escáner o la cámara del celular Por su casco Y le aparece que su casco es chiviado Pues paila Por eso vaya solamente donde le venden los cascos certificados buenos En la carrera 18 con 48 Santanderiana de cascos Donde usted entrega el casco viejo Y se lo reciben como parte de pago Por un casco nuevo Perdón, diga que va de parte de Impacto José Velázquez Y verá que así Algunos amigos de Encolví para que vayan hasta allá también Y está en pendiente Julio César Vesga Borges está compartiendo El Pidio Ranquel También está compartiendo José Gamboa Está compartiendo Don Jairo Cala León El Pidio Ranquel Que siguen compartiendo cantidades de veces Dios los bendiga Gabriela Silva está compartiendo Muchas gracias Gabriela Y los que concursan por un almuerzo Vamos a ver quién se va a ganar el almuerzo Para dos personas especial El almuerzo de 35 mil pesos El restaurante Mi Viejo Sazón Mógame el restaurante en la carrera 22 Con calle 50 Frente al parque de la Concordia O en Deli Pollo De la calle 45 almuerzo Para cuatro personas Con pollo asado O la bróster En la calle 45 Primero Occidente Yo les digo a ellos Quién va de parte de Impacto Y quién es el ganador Garzola Medrales Liliana Maldonado Forero También está compartiendo Muchas gracias A ella Don El Pidio Julio César Que siguen compartiendo Hay una pelea Brava aquí Entre El Pidio Rangel Julio César Borges hoy Porque están compartiendo bastante Ya van casi 500 veces Que han compartido Gloria a Dios Noticias Vamos con noticias Que es en Popayán Dos ratas Que atracaron un camionero Los ratas Creyeron que se hacían De las uñas Pues le robaron Varios elementos A la tractomula Entre ellos Tenían este aparato Un inhibidor de señal Para que no Para que lograra Bloquearle el GPS Y no ubicaran el carro Además llevaban pistola Una arma de juego Con la que sometieron Los ocupantes del carro Estos dos ratas Y este se ve como Poposeado la risa Pero no sabe Lo que le espera en la cárcel Malditos miserables ratas Que quieren hacerse ricos Con lo que En un momentico Con lo que otros Han trabajado toda la vida Pero así van a pagar Miserables Voy a saludar también A Socorro Prada Dice José A mí me pena El diablo está suelto Está haciendo Panochas Ochas y panochas Y se dejan llevar Por los malos pensamientos Así es Julio César Ortega José Felicitaciones El mejor noticiero ¿Cómo sabe Por el nuevo decreto Que prohibió el porte de armas? ¿Usted sabe Mi problema de seguridad? Sí hombre Afortunadamente Pues yo tengo Un permiso especial Que ustedes Yo lo tengo Ustedes Para el porte y tenencia De la pistola Que tengo Yo la puedo portar Y yo puedo portarla Porque hay que sacar Un permiso especial Aparte De lo que El problema De la restricción Esa que hay de armas Por parte de la brigada Pues usted debe ir A la brigada Y justificar su acción Pero ir también A la policía Nuevamente actualizar Porque usted tiene riesgo Que le hagan el estudio De riesgo tan grande Julio César Ortega En balconcitos Alexis López Súper recomendado Royal Style Color Claro que sí Bien dice Alexis Que es súper recomendado Claro Ahí hay una buena barbera Está Laurita Que es experta en belleza Que diría el salón Y está Fercho ¿Quién más? Gilma Pinilla Roja José Buenas noches Dios te bendiga Hoy y siempre Gracias Además varios televidentes Que se están comunicando Con nosotros Y que están comentando Impacto Gracias ¿Quién está comentando? Elcita Gutiérrez Ya nos saludamos A doña Gilma A Alexis López A doña Socorro Prada Jan John Carrascal Vera A Yasmin Lan José José Saludos moteros Desde Florida Blanca Viéndolo con mi niña Linda hermosa Bebé Samara Amén Bendiciones para esa Bebecita hermosa Adolfo Barrera Que también está compartiendo Y gracias José Desde Piedecuesta Saludos Livia Portilla Raquel Blanco Díaz En sintonía desde el centro Marcos Ortiz De aquí en Florida Los que usamos mucho Buen noticiero Alexis López Saludos José El mejor programa de saludos Al doctor Teófilo Monroy Diego Torres Que aclaro Diego De ese rato no lo saludábamos Mi oso Corro Prada Que claro está muy bien El audio y la sintonía Dice Diego Torres también Mi doña Socorro Yolanda Mantilla Quiñones Desde Río Negro La sintonía es genial Aquí en Río Negro Dos al pecho y uno arriba Bien, amén Muchas gracias Lo mismo vamos a saludar A quienes más A Juan Manuel Sánchez A German Pavas Lo mismo que a John Cazlaverra Luzcatiusca Carreño Márquez Amaya Freddy Irene Sepúlveda Alexander Galvis Jorge Rodríguez También a ¿Quién más? A Jorge Rodríguez Mauricio Mato Martínez A la página El Periodista Soy yo A Diego Rojas Diego, ¿cómo estamos? Y a todas las personas Que se han comunicado Con nosotros A Ferney Laguado A Ricardo Vecino Durán A Margarita Palomeque Bueno, a mi amigo Gustavito Quiñones Y a todas las personas Que nos están sintonizando A Jairo Andrés Falcón A José Ballesteros De La Cocina de Cosio También Al Negro Cosio Gracias A Pedrito Hay la discoteca El Venado Se nos olvidó pasar eso Mire, si usted cumplió Años esta semana Y quiere que le celebre En el cumpleaños A su familia Dos amigas Que cumplió años Esta semana Lleve la cédula Presente la cédula Diga Yo cumplí años Esta semana En la carrera 33 Con calle 41 Hay una imagen Que le mandamos ayer O que yo traía hoy Creo que está ahí Creo que usted La mandó ayer Donde hay servicio De alta calidad Buena animación Además No hay cover Hay la serenata Para la persona Que está cumpliendo años Con mariachi Además le regalan El ponqué Para todos los invitados Que usted lleve De la mesa Ojalá hay que estén consumiendo Porque no van a ver Allá de Echeverry Nada más así Sino que tienen que garantizar Un consumo Por eso Mi amigo El Ferchito Martínez De la discoteca El Venado de Oro Los espera Para que comparta Y recuerde que Si cumpliste años Eso guárdela siempre Si cumpliste años En el transcurso De la semana Puede reclamar Un obsequio Presentando la cédula De la atención Que le dan En la discoteca El Venado de Oro En la carrera 33 Con 37 y 41 Usted puede llamar Al 312-313-1021 Señoras y señores Les agradecemos mucho Su amable sintonía Carlos Beoya Que está en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Y este pechito Este servidor José Velázquez Pérez Les decimos Saludos moteros Dos al pecho Uno arriba Bendiciones Hay que ir a la iglesia Oren Encomiéndense a Dios Vamos a la iglesia A la iglesia Ciudad del Reino Con el pastor Juan Carlos Rojas A la iglesia Casa Roca A la iglesia Madure de Cristo Con el pastor Víctor Mancilla A cualquier iglesia Pero que sea De sana doctrina Que hagamos caso A lo que dice La palabra de Dios Las personas Expertan Explicarnos la palabra De Dios Seamos obedientes Y siempre cuando Tengamos pensamientos De malos De malignos De hacer el mal O de pensamientos oscuros Pongámoslos Presentémoslos Para que sea El Espíritu Santo Que nos ilumine Y en oración El Señor Jesucristo Y el Dios Todopoderoso Nos ayuden a salir De cualquier situación Que Dios les bendiga Tenga feliz noche Dos al pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira De la familia De la familia De la familia Que nos iluminea La familia Los nel music Si love De la familia cool Y Nos joue Y Should